¿Cómo están gente? Estamos aquí con un nuevo video para nuestro canal muchachos Se los está saludando su madre, iYourGamerMom Bueno muchachos, de verdad les recomiendo que se queden en esta partida Porque bueno, quedé en primer lugar Y la segunda razón es que me hizo un muy buen tiro con el sniper Estuve jugándolo bastante al juego, a los Rambo Entonces la verdad es que para una partida en la que no me concentré demasiado Y estuve como que avanzando muchísimo Pues estuvo muy muy padre Y bueno muchachos, de verdad, quédense en esta partida No se van a repetir Suscríbete si eres nuevo en el canal Y comparte para que podamos llegar a más personas Bueno, les dejo con el video Vamos a ver como nos va en esta partida muchachos Directamente vamos a quedar aquí en los almacenes Luego nos vamos al campamento Retail Row y listo Un tipo enfrente de nosotros Esto no es bueno Porque me va a ganar el loot Tenemos otro aquí, otro aquí Todos cayeron aquí, no manches Tenemos que sacar buenas armas en el primer cofre que nos encontremos Que no encontró muchos por cierto Uno, uno aquí Es el único cofre básicamente que había acá ¿Es en serio? Ok, 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 ok Vamos a tomarnos estas de acá Nosotros ya tenemos arma hipócima Algo que la mayoría de ellos no tienen Ok, ok, ok Escopeta Ok, no hay cofre tampoco acá No hay cofre tampoco acá Aquí sí se va a armar Se va a armar ¿Dónde estás? No lo encuentro No lo encuentro chicos Odio el arma de ráfagas Odio el arma de ráfagas Con todo mi ser Me gasté muchísima vida En esto Ok, ok Ok, ya te vi Ok, qué bueno que sabemos que hay una trampa No vamos a entrar para allá Sabiendo que hay una trampa Qué bueno que la vimos ¿Cuánto resiste la trampa? No manches Vamos a entrar aquí Vamos a... Dios, dejen de llegarme Por el amor de Dios No dejan de llegar estos tipos Me tengo que regenerar Aguántenme por favor Tantito No manches Tenía escopeta azul este tipo Y no me pudo ganar Ya me estaba regenerando Ahí voy No se me... Las agranadas Y fusil azul Lo que necesitamos ahorita Es un escudo chicos Y fuera de eso Estamos completos Ok Ya lo eliminó Y va por su loot Vamos a aprovechar corriendo Que va por su loot Uy, lo maté antes de que construyera Lo maté antes de que construyera Vamos por el loot Botiquín Sniper Ok Esto está bien aquí Esto está bien acá Plataforma Es salto Y escudo Chicos Justo lo que necesitamos Y botiquín ¿Dónde pongo? Ok 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 ya tenemos balas de sniper Alguien Alguien debe de ocupar esa plataforma de salto Para llegar hacia acá Sería muy tonto de alguien que no lo hiciera Y tenemos aquí buen lugar para cambiar con el sniper En lo que alguien Se cayó ese tipo Se movió muchachos Se movió justo cuando le disparé ¿Ya me vio? No creo Pero Eso es todo muchachos Lo eliminamos Lo eliminamos Lo eliminamos completamente Con un tiro de sniper Desde el otro lado del mapa Ya valió Ok Ahora ¿Por dónde me disparan? ¿Por dónde me disparan? Y lo peor es que la falló Ya te vi en tu casa camper Lo peor es que vas a tener que bajar de ahí Vas a tener que correr De una vez Córrele Córrele 69 69 69 69 69 Hay otro tipo por acá Que me disparó En el arbusto Vamos a intentar darlo No No lo veo Ese que le dimos en el cuerpo Hubiera estado bien matarlo Ah En el arbusto estaba Con razón Con razón Quedan dos muchachos Quedan dos nada más Yo y el otro tipo La podemos ganar Si la podemos ganar ¿Dónde estás? Ah ya te vi Ya te vi Ya te vi Esto se va a volver una pelea de sniper Si la tengo que ganar Esto está muy cool Uy Casi le daba Ya muérete Casi lo mataba Casi Ok ok Me quité vida Y casi lo mataba Pensé que ya lo iba a matar Ahí viene Ahí viene la tormenta Me voy a apurar Ok 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 Asómate Asómate Que casi te mataba Hijo de ¿Dónde estás? Hijo de No Me va a ganar Me va a ganar Me va a ganar No lo veo No lo veo muchachos Él está en la montaña Y yo no No sé a dónde se movió Cuando ya le iba a ganar Mira amigo Si no te puedo matar con sniper Porque todavía soy muy malo en el sniper Porque todavía soy muy malo en el sniper No te preocupes No me vas a ganar Muchachos Y aquí lo tienen Por fin El gameplay que quería sacar No les voy a mentir Estuve grabando uno Si la verdad es que no ganaba en primer lugar Aquí lo tienen chicos Primer lugar No estuvo la última kill Así que diga super wow Pero Le ganamos Y no lo puedo evitar 7 kills muchachos Muchísimas gracias por ver este video Mis redes sociales en la descripción Y bueno Compartan este video Para que también pueda llegar a más personas Nos vemos Hasta la próxima Se despide de su amigo Gamermon Adiós Hasta la próxima Gracias por ver el video.